Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking. Estamos hoy en el plan de conquista. Nos quedan dos sagas para completar la historia y vamos a jugar plan de conquista porque me parece una saga bastante interesante y vamos a ver qué ofrece esta saga, ¿no? Los guerreros Z habían salvado el universo de intucables amenazas malignas, pero entonces se formó una alianza malvada contra ellos para conquistar el planeta azul. Por Dios, espero que no sea complicado. Bojack, somos Bojack versus Goan místico. Interesante, ¿eh? Interesante, Bojack versus Goan místico. Interesting. Vamos a ver. Ese Bojack ahí. Ese Goan sí que molaba. Y ahora veremos si te puedes vengar. Hostia, lo que quita el gran aplastador, ¿no? ¡Spameadas, Mark! ¡De toda confianza! Ya está muertísimo. Perfecto. Está muertísimo. Bojack es brutal. Bueno, no está mal. Rotura de sello. Granuras de equipo. Vale. Broly versus Vegetta. Buen combate, ¿eh? Broly versus Vegetta. Vamos a ver qué sale de ahí, ¿eh? Son súper bonitos los escenarios. Este Broly está un poco mongolo, ¿no? Tiene la cara un poco rara. Broly. Broly. Vegetta. Es una rata. Parece una rata. Parece un ratón, tío. ¡Vale, Broly! ¡Jum! ¡Muchera! ¡No hay que salir de Akalop! ¡No hay que salir de Akalop! ¡No hay que salir de Akalop! ¡Juster! ¡Muchera mismo! ¡Vamos! ¡No hay que salir! ¡No hay que salir! ¡No hay que salir de Akalop! ¡No! ¿Dos Perfect seguidos llevamos? ¡Guau! ¿Dos Perfect seguidos llevamos? Mira, nos han dado a Vegetta Super Saiyan 4 Salud más 5 No está mal Mecha Freezer contra Goku Super Saiyan 3 Ostras, que fumada de historia, ¿no? Que historia más... A ver ¿Suscríbete? ¿Unaz? 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 ¿No es un problema? ¿Dónde está? Eso es todo! ¡Jesús! ¡Esta es la verdad! ¿Qué te haces hacer? ¿Los fuimos en el camino? ¡Esta es la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ondas artificiales Velocidad más 2 Perfecto, gente Por fin, la malvada banda Había masacrado a sus mortales enemigos Y celebrados juntos la victoria Sin embargo, todo fue momentáneo Este mundo solo necesita un gobernador La lucha por la supremacía continúa eternamente Bueno, vamos a Vamos a intentar Hacer la saga al 100% ya que estamos Para conseguir todo Todo bien como corresponde, ¿no? 83% creo que me quedará un combate o dos ¿Puede ser? Uh, tenemos al Android 17 El Android 17 pega bastantes Bastantes toñas, ¿eh? No os creáis que... Hola, me la ha parado Me la había parado Me la había parado la habilidad ¿En qué tonedad Na, ¿qué tal para? ¡DeagleHap es lo! ¿Puede ser una 100% 100% gente completado Pues nada Gente Todas las sagas completadas Todas absolutamente Absolutamente todas Nos falta la de Baby Pero todas las demás están completadas Nos vamos a ver en un nuevo episodio Aquí en el canal Con más Dragon Ball Sparking Dragon Ball Tenkaichi Tenkaichi 2 Sparking Neo Sparking Meteor Y Sparking Zero Canal secundario oficial Podéis suscribiros Jovemos en directo a este juego Nos lo completaremos Y nada gente Instant Gaming para juegos muy baratos Gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil